Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien aquí con este videito Es un diseño y a la vez un 3D, espero les guste, es bien dulce y me encantó hacerlo Creando ya la uña y todo, limpia y todo y acá comenzamos a hacer la almendra Este color de almendra es medio transparente, pero no es muy transparente, es muy bonito Y dándole unos toques así de rosadito para crear una fusión ahí abajo Para que se vea así el reflejo del brillo de este mix Es muy brilloso, muy bonito, acá ya lo cápsulo y lo voy a presentar ya curado con Finish Gel Dos minutos Y es una fusión así de, como no sé, un color así que no es exactamente perfecto Pero quise darle esa ilusión porque este 3D, pues que voy a hacer es de un osito Estoy utilizando el pincel número 4 De ese tiempo en hacer los 3D, al menos yo no soy experta Pero trato de siempre practicar un poquito y tratar de hacerlo un poquito mejor cada día Aunque me falta todavía, pero acá hacemos la cabecita del osito Este osito es de esos ositos que te regalan cuando es San Valentine, Christmas, cumpleaños Que se yo Medio medio parecido, no digo que sea Bueno, formando los bracitos así sucesivamente, piernitas y todo Creamos así y después acomodamos con el pincel un poco húmedo Ahí sí está un poco mojado, pero cuando se seca un poquito le damos forma A los bracitos, piernitas, ya que no queremos que se vea así como esa piernita toda Desparramada por los lados No miren mis uñas, disculpen que todavía no me las he quitado Pero ya en este video pues estoy hablando y se ve feo ahí Pero bueno, ya me las quité también Acá con el pincel número 2 vamos a hacer unas pequeñas perlas a los lados Y esas serían las orejas Cuidadosamente abrimos despacio Ya que este 3D es tamaño de una uña real sería Es una uña no muy larga ni muy corta Pero se ve muy bonita Acá con dos perlitas ahí vamos a formar la boquita O las mejillitas que tendría pues el osito Y con un pigmento color negro Pueden realizar el pigmento negro con acrílico transparente Y le sale de esa función, trabaja muy bien Así que como ven yo lo uso ahí Y con el mismo pigmento voy a crear también los ojitos Ahorita estoy dando color con el acrílico marrón Con pigmento marrón Y acá estoy haciendo los ojitos con el pigmento negro Se ve muy curioso en persona En persona se ve muy bonito Ahí estoy creando la barriguita o la parte oscurita que quise dar Y bueno espero les guste este diseñito Y acá voy a hacer la corbatita de un color rosita El mismo que tiene en el fondo para que pueda machar los colores Y estoy con el pincel número 2 Que ayuda mucho a hacer los 3D en miniatura Acá le pongo, lo sigo pintando dándole sombra al cuerpito Las orejitas, la carita un poquito En este caso no le hago la boca ni la pinto Lo dejo así exactamente, no necesita Se ve muy bonito en persona Y bueno espero les guste Ahí le estoy sombreando sus mejillitas Y ya con el finish gel solamente curaríamos nariz Boquita, piernitas, manitos Y todo eso Y bueno espero les guste Es una idea más como siempre digo Y nos vemos hasta el próximo video Se cuida, muchas bendiciones Fotitos, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!